¿Te digo algo? Todo eso me recuerda como cuando estuvimos en Cancún por primera vez. Como si volviéramos a empezar en el mismo punto. Pues sí, pero yo solo espero que esta vez no me mandes a volar. No, ¿cómo crees? Eso nunca, porque yo me siento muy feliz. ¿Te digo algo? Yo también. Es como si la vida nos estuviera dando otra oportunidad. Y esta vez yo me voy a encargar de que se amara siempre.